Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy me gustaría que hablemos sobre un término que me han consultado hace unos días y es el future, faking o promesas a futuro que siempre suelen hacer las personalidades narcisistas o psicopáticas a sus víctimas, sobre todo en la etapa de caza, en la etapa del love bombing, de ilusiones a futuro, de promesas a futuro, de cambio, de cosas mejores, para justamente mantenerte en el vínculo traumático y enganchada o enganchado y que te cueste incluso discernir la realidad, que te cueste pensar, analizar exactamente lo que está pasando con esa persona y que esto refuerce, obviamente, el vínculo traumático también. Además de reforzar esta racionalización que hacemos de los comportamientos manipuladores, siempre estamos pensando que si prometen cosas buenas, si se comprometen, porque es la palabra clave acá es compromiso, es porque realmente están implicados en ese vínculo afectivamente como vos lo estás. Como te decía, acá la clave también es la ilusión, esta creación de un contexto, de una burbuja, de todas las imágenes y deseos y esperanzas que vos tenés, no solamente de esa persona sino también de lo que esperas de la vida, de lo que esperas de vos mismo o vos misma, las esperanzas en el mundo, en el hecho de que las cosas pueden salir bien. Esa esperanza también está puesta acá en juego y es lo que manipulan y lo que están controlando cuando ponen en práctica este tipo de manipulaciones. Es por eso que una de las preguntas que más me suelen hacer es si pueden cambiar, sobre todo los que son más nuevos, que quizás les interesa el tema o no están, no han estado en un vínculo traumático, pero a las víctimas también les pasa, que están dentro de esa jaula mental, de esa burbuja en la cual siempre les han prometido el cambio, han notado pequeñas acciones quizás, pero lo curioso es que su misma experiencia demuestra que no hay un cambio real, que no hay que seguir en esta bola de nieve de ilusiones que crea la persona narcisista o psicópata, porque esa es la forma también de mantenerte, de sostenerte en ese vínculo traumático y que si ellos pretenden volver en algún momento siempre estés dispuesto o dispuesta porque aparecen estas promesas de ahora voy a ir al psicólogo, voy a mejorar, ya me di cuenta lo que pasa, ya me di cuenta que yo soy el culpable y se hacen las víctimas también, pero pueden hacer de cuenta como que se hacen responsables y ahí caes, en ese momento es una trampa gigantesca porque a raíz de la fe, de la esperanza que tenés en la humanidad, de la esperanza que tenés también en esta persona en particular y los deseos inmensos que también tenés de que cambie, de que no sea lo que vos estás sospechando, de que no sea un psicópata, que no sea una narcisista, ese dolor no es soportable, es muy fuerte y a veces como seres humanos empáticos, sensibles, nos refugiamos en una esperanza que no lleva a ningún lado, porque la esperanza tiene que estar puesta en nosotros, en la capacidad de cambiar, en la capacidad de crecer, en que vamos a poder con este problema, de que vamos a recuperarnos y de que vamos a poder ayudar a más gente, pero no en quien siempre te dijo que iba a cambiar y nunca lo hizo, por ejemplo, o en quien siempre te dijo que esta vez iban a ser una pareja seria y mientras tanto nunca dejó a su ex o siempre estuvo con otras parejas alternativas, no de una forma como pareja abierta, sino ya sabemos, a través de la estafa emocional, a través de la infidelidad, del engaño. La cuestión es que las personas narcisistas y psicópatas siempre juegan con el futuro, prometen cosas, te ilusionan, te hacen esperar, te mantienen ahí en esa espera de que algún día va a pasar algo bueno. Eso que te dijo en la época dorada, que las cosas iban a mejorar, que la relación se iba a fortalecer. El usar las ilusiones del ser humano para mantenerlo en una manipulación es una táctica muy cotidiana lamentablemente, que personalidades psicopáticas y narcisistas utilizan también desde el poder a grandes masas. Le pasa esto en las promesas, por ejemplo, de campañas políticas. Es como una etapa de bombardeo de amor inicial, pero es Future Faking, porque justamente son promesas, son jugar con la ilusión de la gente. Exactamente lo mismo pasa en el individuo psicópata, narcisista. Con la víctima en particular también juega con esas ilusiones, con sus necesidades, con sus deseos. Crean el personaje también y muestran algunas cositas que pueden ser impactantes para atraparte, pero las ilusiones y las promesas siempre son un punto clave en la etapa de bombardeo de amor, en la etapa de idealización, en la casa inicial, en ese sellado que hacen de ese personaje que después te tortura la mente, porque una vez que ves la persona real, recordás estas partes lindas que uno cree que son positivas y en realidad es toda una farsa. Es uno de los anclajes más fuertes que te hacen que te mantengas en ese vínculo traumático, incluso después de alejarte de esa persona. Esto de hacerte esperar, ya sea diciéndote que en algún momento van a cambiar, van a ir a terapia y van a ser mejores personas, como uno de los ejemplos más típicos, o que en algún momento va a blanquear la relación, otro ejemplo típico. O en el caso de organizaciones coercitivas, también llamadas sectas, de hecho de ahí es donde viene el concepto bombardeo de amor, también utilizan esto de prometerte crecimiento, prometerte elevación, elevarte, no sé qué, o una mejor vida, una mejor calidad de vida, siempre están buscando gente vulnerable. Y esa esperanza de que las cosas cambien y mejoren también, es hacerte perder el tiempo, hacerte perder energía, porque además mientras tanto desde luego hay sometimiento. Y por más que no sea una organización, fíjate que la persona narcisista o psicópata también hace que vos trabajes, digamos, para ellos, que hagas lo que ellos quieren, que deje de hacer cosas que te gustan. Entonces es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Siempre digo, la mayoría de la gente que me escribe han estado más de cinco años con estas personas. Es un montón, pero hay gente que me escribe y me dice que estuvieron 30 años, 20 años. Imagínate lo complejo que puede ser un trabajo terapéutico con una persona que estuvo tantos años. Eso no quiere decir que sea imposible, desde luego. Por eso también es molesto que estén opinando cualquier cosa respecto a la problemática. Esta cuestión de hacerte esperar a que algún día pase algo bueno es reforzar el vínculo traumático, desde luego. Y también es reforzar la burbuja psicopática o narcisista usando tu esperanza, usando tu capacidad de tener fe. Es un mecanismo básico humano que tenemos ya desde el área espiritual también, de sentir que las cosas pueden estar mejor. Porque cuando uno cae en esa pérdida total de fe, sí que puede haber problemáticas de salud mental bastante graves. Y por eso siempre es muy importante como redirigir esta energía cuando hay gente que está preguntando si la persona narcisista va a cambiar, si el psicópata va a cambiar, si a alguien se le va a ocurrir trabajar con psicópatas y hacerlos cambiar. Como si fuera que fuera una cuestión de mala fe nuestra, cuando en realidad es al revés. Si alguna vez va a haber una cura y vamos a ser todos felices y todo color de rosa, sigue estando esa energía de esperanza. Entonces hay que redirigirla hacia vos, hacia tener la esperanza de que vos vas a poder con todo este proceso y que vas a mejorar y que vas a crecer y que vas a salir adelante. Porque mientras tanto, mientras estás gastando esa energía pensando en el psicópata, en la psicópata, en el narcisista, vas perdiendo la esperanza en tu propia capacidad. Estás también seguramente en indefensión aprendida, eso ya vamos a hacer un vídeo específico, pero son muchos efectos juntos que te van debilitando. Pero lo que hacen básicamente es jugar con tu capacidad de proyectar a futuro, proyectar tener una familia, tener una pareja feliz, llevarse bien, básicamente es de estar tranquilos, de tener una vida próspera, además de tener ilusiones. Las personalidades empáticas somos muy idealistas, siempre estamos esperando lo mejor y tenemos fe en que podemos cambiar el mundo, que podemos cambiar muchas cosas del mundo y eso está muy bien, pero tenemos que bajarlo más a tierra. Pero tenemos ciertas ilusiones, tenemos deseos y la persona manipuladora, psicópata, narcisista siempre está jugando con eso, estudiando tu personalidad, viendo a ver cuáles son tus carencias, tus necesidades sobre todo. Y ellos hacer como que te lo van a dar, te dan una partecita, como una migajita y después te das cuenta que hay un vacío inmenso, que no hay nada de eso y te lo siguen prometiendo. Y como ya estás ilusionado, es un efecto muy grande. No hay que juzgar a la gente que está ilusionada, que ha sido ilusionada, que le han prometido el cielo y la tierra. No hay que ridiculizar tampoco esa situación porque es bastante grave también el efecto psicoemocional que tiene. Esa situación es en la mente de la persona. Y ni hablar. Si tenés una situación socioeconómica muy delicada, falta de trabajo, falta de dinero, no poder acceder a una salud de calidad, una educación de calidad, estar viviendo en un contexto perjudicial, donde no puedes desarrollarte como persona, va a ser peor porque esos deseos de cambio, esos deseos de mejorar, de salir adelante, van a ser muchísimo más fuertes. Cuando una persona psicópata o narcisista caza a una persona vulnerable, una persona que está en una situación compleja, que la mayoría lo está, porque no todos nacimos en cuna de oro y no es por criticar a la gente que tiene recursos, obviamente, pero la realidad es que la mayoría de la gente no los tiene y obvio que se aprovechan de eso. Obvio que desde ahí también te cachan y esa necesidad que vos tenés, ellos te prometen quien te la van a dar. Por ejemplo, tener un lugar para vivir o te ofrecen un trabajo. Estas situaciones socioeconómicas son opresivas, obviamente, en el sentido de que te limitan. Eso te hace vivir en un contexto de estrés constante, de ansiedad, miedo al futuro, miedo a lo que puede pasar con vos y te hace más vulnerable todavía a ser captado por personas manipuladoras que primero con el Future Faking y después con el chantaje emocional. Te enganchan con esas promesas, con esas migajas de cambios, de que las cosas van a ir mejor, de que vas a tener lo que vos estás buscando y lo que te mereces finalmente. Y luego, porque obviamente vas a notar la devaluación, vas a empezar a notar las cosas incoherentes y capaz te querés salir de ese vínculo o te querés ir de ese lugar. Y entonces te van a decir, así me pagas todo lo que hice por vos. Qué mala persona que sos, trabajando la cabeza de la persona, con la culpa, con el cambio de culpa. La culpa falsa es uno de los efectos más fuertes y más difíciles para la víctima de sanar. Estar en una situación socioeconómica vulnerable o cualquier tipo de vulnerabilidad, una enfermedad, salud mental deteriorada, hace que la necesidad sea urgente. La urgencia también es un factor que utilizan las personas psicópatas y narcisistas para aprovecharse en ese momento y decir, sí, aquí tienes. Quédate tranquilo, yo te voy a ayudar. O sea, quizás otros están dando en ese momento la ayuda, o sí, y sabes que después te la van a cobrar, pero de la peor forma. Pero si no, es como el amague. Toma, acá te doy lo que vos justamente necesitas. Y obviamente la persona que está desesperada por ayuda va a tomar esa oportunidad. Y es por eso que estos contextos opresivos, contextos de injusticia social, porque al final si estamos hablando también de deterioro de salud física o salud mental, también es una cuestión social. Sí que es un caldo de cultivo para que los manipuladores tengan víctimas más al alcance, más fácilmente. A las personas narcisistas y psicópatas les encanta la vulnerabilidad de los demás, de los empáticos. Gustan mucho de las personas vulnerables porque esta cuestión de más facilidad. Y no es para que los demás vayan y acusen a las personas que están en estado de vulnerabilidad de ser presas fáciles. Lo que hay que hacer siempre es señalar al que manipula, al que abusa, al que hace las cosas mal, no a quienes son captados. Y hablando de vulnerabilidad, no necesariamente quiere decir que tengas por ejemplo baja autoestima, que es una problemática también referida a la salud mental y al desarrollo personal. Puedes tenerla o no. Puede que de repente tu problema sea económico y tengas una autoestima muy bien trabajada. E igualmente puedes llegar a ser presa de una persona narcisista o psicópata. No me gusta cuando se hace ese reduccionismo de que si fuiste víctima es porque tenías baja autoestima. Parece ridículo porque es más complejo que solamente eso. Pero como te decía, lo que hacen es un chantaje emocional luego de haberte ofrecido eso que vos necesitas cuando comienzan obviamente a maltratarte, a tener conductas incoherentes, cuando empezás a defenderte de lo que está mal. Ellos van a hacer ese cambio de culpa y van a acusarte de ser mala persona, de ser desagradecido. Por más que suene como tonto o o que no tiene importancia realmente. Cuando sos empático querés alejarte lo más posible de ser una mala persona porque tenés conciencia y conectas con los demás. Si no querés hacer daño, entre más consciente estás, entre más trabajada está tu personalidad empática, tu capacidad de conectar con los otros. Menos querés ser mala persona y que te acusen de ser mala persona, siempre suele ser como muy impactante y te sentís mal, obviamente. Y además tampoco es que te dicen sos mala persona. Te lo dicen de otras formas bastante despectivas. Te arman todo en sala de palabras un discurso en el cual vos te sentís realmente una basura. Entonces esta es una trampa inicial. Esta trampa que te ponen de las migajas y de las promesas. Y así es como funciona el Future Faking. También no está presente porque está futuro. Esa ayuda no está ahora pero en algún momento va a estar. Y como a vos te hace falta, la vas a aceptar. Y todo esto es para que creas en ellos, para que creas en ese personaje. Es parte de la etapa de la casa. Es parte del bombardeo de amor. Y cuando te están haciendo el chantaje emocional, te están diciendo que sos mala persona, con otras palabras, la tendencia de la persona empática es sentirse culpable y no analizar, no darse cuenta del chantaje emocional porque no fuimos educados en este tipo de conductas, en este tipo de personalidades, en defender nuestros derechos, autocuidado. El primer mecanismo siempre va a ser como introyectar esa imagen negativa que nos están poniendo. Y por eso muchos se demoran tanto en planificar el escape y salirse de estos lugares, de salirse de este tipo de relaciones porque también está en juego esta manipulación a través del chantaje emocional. Si hizo bastantes cosas o a veces es buena persona. Si crees en Dios o crees en el universo, puedes sentir que quizás estás siendo desagradecido con Dios y con el universo que te está dando cosas buenas. El concepto Future Faking puede ser traducido como fingir que te importa el futuro. La persona manipuladora finge que le importa el futuro con vos. Que le importa hacer un proyecto de vida con vos. Que le importa comprometerse. Y siempre la promesa va acompañada de pequeñas mentiras que pueden hacerte sentir que es segura o seguro de que se va a cumplir. De que no puede estar jugando con esto. Y también tiene que ver con esta cuestión de no puede ser tan malo alguien. Y realmente las personas narcisistas y psicópatas pueden hacer cualquier cosa que vos te puedas imaginar dañina y perjudicial para los demás. Cuando no entendemos esa parte es que caemos en este optimismo ingenuo de decir, prefiero no creer que esto está pasando. Fingen el compromiso con vos. El compromiso con tu bienestar. El valor con el que están jugando es eso. El compromiso. Que para vos es importante. Vos te comprometes con la gente. Quieres ayudarlos cuando necesiten algo. No es algo que te cueste de repente. Pero queremos que los demás también lo hagan. El tema es que ellos juegan a que sí se comprometen y no lo están haciendo. Y te hacen pensar que sí. Emocionalmente, afectivamente, estás involucrado o involucrada en esa relación. Lo que pasa con ellos es que te tratan como si fueras una cosa. Se burlan de tus valores empáticos. Porque te mienten en la cara. Y como te hacen creer cosas que después saben que no van a cumplir. No les importa tus sentimientos, tus emociones, tu dolor. Y mínimamente, das lo mismo. O sea, no les importa. Pero el problema es que, así como con todas las demás manipulaciones, lo que quieren es que vos pienses que ellos te quieren. Que ellos también están involucrados afectivamente. Que sienten cosas por vos. Porque si no, ¿por qué alguien te diría esas cosas? ¿Por qué alguien te prometería eso? ¿Por qué alguien jugaría así con los valores más importantes para vos? Esos son tus lentes empáticos. Eso es tu perspectiva empática de las cosas. Sobre el hecho de si va a cambiar, que es la promesa más utilizada por las personas narcisistas y psicópatas. Ver mi vídeo sobre eso. Ahí lo explico mejor, más en detalle, para que también bajarte esa ansiedad y esas dudas. ¿No? Porque sobre todo la duda, el no poder integrar esos dos personajes que tenés, la disonancia cognitiva y la culpa, ¿no? De decir, es una persona que está enferma. Te hace sentir mal. Ese vídeo te va a ayudar a comprender mejor de qué se trata realmente. Y también poder soltar finalmente estas ganas de que cambie. Porque también tenés que entender que todo depende de cada uno. Que no puedes hacerte cargo de la vida de los demás. Que no puedes sentarte a esperar 10 años más a ver si esa persona cambia. Y ver mi vídeo con ojo crítico, reflexionando. No tomándoselo como si fuera una verdad absoluta, pero sí para contrastarlo con lo que pasa, con tu experiencia. Y bajar un poco más a tierra y no vivir de ilusiones falsas. Porque al final, socialmente, la manipulación más grande ha sido esta. Hacernos creer que todo el mundo puede cambiar. Y se olvidan de un pequeño detalle importante. Y es que si vos no querés cambiar, ¿qué terapia te va a funcionar? Una persona, por más buena voluntad que tenga de acompañarlo a terapia, de ayudarlo en el cambio. Si la persona no quiere, no tiene sentido. Y si fuese que quieren realmente, honestamente, no es tu problema. Porque nosotros ya tenemos bastantes problemas. Tenemos bastante que solucionar. Ya tuviste 10 años con esa persona, por los años que sean, y siempre te prometió que iba a cambiar. No te sientes a esperar que cambie. Y si quiere cambiar, es un problema de él o de ella. Y no te tenés que preocupar. No tenés que poner toda tu energía en eso. Y esta tergiversación de las cosas también es una forma más típica de encubrir la problemática de este tipo de relaciones y de las consecuencias psicoemocionales en las víctimas. Por supuesto, como ya te dije, esto de jugar a que están comprometidos con vos es jugar también con tu esperanza. Con una esperanza más del lado espiritual. Jugar con ese aspecto tan importante del ser humano, de aferrarse a algo que va más allá de lo visible, más allá de lo que el mundo se cae a pedazos, pero uno tiene la esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar y van a mejorar. Es un aspecto que psicológicamente también necesitamos para sostenernos en el día a día. Porque imagínense, en una realidad tan hostil, es bastante más difícil lidiar con eso si no hay esperanza de algo mejor. Perder la fe es una de las consecuencias más terribles de todo este proceso. Y jugando con tu esperanza, también alargan tu estadía en esa burbuja psicopática o narcisista y en el vínculo traumático con ellos. Por eso es que también te cuesta dejar de pensar en esa persona, dejar de pensar en lo que pasó, en lo que podría haber sido. Esa falta de aceptación también viene. También prometieron demasiadas cosas, te ilusionaron demasiado. Y eso no es para sentirse avergonzado porque todos nos ilusionamos, todos tenemos metas, sueños, necesidades que solventar. El problema es la mala intención de otras personas, de este tipo de personalidad. Perder la ilusión del personaje, perder la ilusión en una relación que nunca existió y en algo que no va a pasar y en algo que una persona que no va a cambiar. Y poner esa energía, transmutarla, trabajarla. También esto se hace en terapia desde luego. Para llevarla hacia otro lugar, sobre todo a lo que es tu propia recuperación, tu proceso y tu desarrollo como persona. Y ya no pensar en que quizás pudo haber sido diferente o que quizás sí puede cambiar, quizás te equivocaste. Porque esa duda constante es lo que te mantiene en el vínculo traumático también y que no te deja avanzar. Te voy a dejar un vídeo por aquí y una lista de reproducción por acá. Y por supuesto te invito a suscribirte porque tenemos dos vídeos por semana. Probablemente empecemos a hacer tres. Si te interesa este contenido también puedes ir a la web de Pulsión de Vida. Te voy a dejar los links abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima. Chau.